Acá estoy, ¿dónde estoy yo? Acá, ¿dónde hay gente? Vamos gente, vamos gente Gente abajo ¿Eh? Es hora, soldado Destrózalos ¿Me mandaste? Sí, hijo de la cajeta Ahora, ¿dónde caigo? Me voy para allá Atención UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos El objetivo de la recompensa cayó Bien hecho No se digna para nada, hijo de puta Están acercándose. Vean la nueva zona segura. ¡Vamos! 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 Llega de armamento. Se dirige hacia allá. ¡Vamos! Espera, en un momento vi si te apareció acá. Me arregla todo el viejo de puta ese. ¡Vamos! 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 ¿Esperas al combate? Vierte y tu lucha habrá terminado Gánate tu boleto de salida, soldado Somos tras de la ciudad Esperen el redespliegue Venga, vuelvo a consigo acá Mira, me estás abriendo acá Me mato, boludo ¿Tú le ha? Mira que lo cae en el hueá, boludo Ahí uno arriba del techo Ahí anda que se le rí ¡Ha vacío! Ahí hay uno Sí, me van a buscar Me pegué una batida Muerto 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 Ahí, me van a matar Hay uno acá Hay uno acá conmigo Se va a casa Adentro, adentro de la casa Y yo voy a matar No, no, no No, no No, no No, no No, no Es la boca le puso el cartucho al hijo de puta Tengo menos balas que... Tengo menos balas que... ¿Cómo estás? ¿Vos ahí adentro? Yo de arriba del cielo no veo a nadie Tengo uno arriba Tengo uno arriba No No te puedo creer Tengo arriba Tengo arriba Yo era el de cuatro que agarró Toma, pete No, está arriba, está arriba acostado mirando la puerta ¿Me di en serio? No te puedo creer